Tú nunca has oído, nunca te has puesto una banda, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué? ¿Te voy a poner esto? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo puedes oír? Muy bacán. ¿Puedes oír, sí? Sí. ¿Diferente que antes? Sí, mucho. ¿Nunca podías oír así? No. ¿Y qué es la diferencia? Pues se escuchó mucho. ¿Mucho mejor? Mucho mejor. Qué bien. Qué bien. Muchas gracias. No, de nada. Ok, te lo voy a quitar. Sabes que te lo voy a dejar.